Bienvenidos a, de vuelta, a Bioshock, con el robotito volador. Oh wait, este robotito, quiero ver si hay algo aquí. Uh, un bolso. Mi bolso. No, hay algo aquí. Con armas. ¿En serio? A ver, dale, dale, dale. El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta. Cerrado no ha venido a verme desde el ataque de año nuevo, ni una vez. Pero el doctor Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. No es fea. No. Es un encanto. Y muestra tanto interés por mi caso. No. 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 No tenés que, precisamente, el acceso a la emergencia. Ah, tienes razón. Genio. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí. ¿El diario? A ver Mensajes de radio No No, no es esto Ah, no, son los mensajes de Ay, creo que me lo perdí Ay, yo quiero escuchar el radio Bueno, podemos revisar el internet Radio, mensajes No 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 sé lo es Agujero en la pared No, eso es otra cosa Es ese, ¿no? ¿Este? ¿Cambios de tamaño? A ver ¿Fue realmente un siru que no está ahí? ¿Qué no sé? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturíes Y nuestra moralidad de juguete Sí Podíamos eliminar un corúnculo por aquí Reducir una napia por allá Como en Iptak Pero ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam Nos da los medios para ello Y Ryan nos libera De la falsa ética Que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo para que lo cambies De nadie más Están como bien Libres de Bien piratos, ¿qué? Oh ¿Quieres? ¿El de verdad? Lo estás infectando todo Ay Este eo Superrobot Sí Sí Y yo A ver ¿Cómo que estoy? Bebe 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 Bebo 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 Te lo llego Gracias por los doloritos Oy Es brillante me encanta cuando la gente en los juegos camina con pistola camina así mira, nadie camina así en realidad nadie mueve la pistola así no puedo abrir aquí algo aquí, algo aquí puedo ver esto? no y ahora? robotito tu dime creo que tienes que subir por que no vas a llegar a verte oh espera usa el control de acceso a emergencia del nivel superior de la zona acceso a emergencia para abrir la batisfera osea tengo que entrar aquí meterme aquí tenemos que abrir esto no? mete pulsado para obtener una pista que hace ah? lo apreté? oh eso lo cancó de leer usa el control de acceso a emergencia del nivel superior de la zona oh nivel superior osea arriba no me mates no me mates no me mates oh debería de usar esto no me mires así por que no usas la pista esta bien si te sientes mas comodo con eso usala si eh que dependiendo igual si que estoy cerca o lejos de el enemigo auto ehjjaja weder que haces? es que vi algo aquí también y no brillaba nooo esto insalubre tóxico ay aqui le dice insalubre encima vacio ah wait ahora puedo entrar aqui se supone no 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 se abrió por arriba osea a ver ajá por ahi ajá hay una palanca que es que ui que? no es por aqui? pero se la active no otra ok ya voy ya voy no me mates no se a veces mi novio me desespera holi soy desesperante no me mates suscríbanse adelante ah ah que la confundi con la otra eh por atrás no 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 pero ya no estan ah muy bien muy bien ah ah y ahora por aca ahi hay una cosita que te dice para donde ah cierto hola no no soy Cindy no me toque no me toque ah cierto no me no me rasguelles hola ah 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 ha claro ahora me dice que vaya para allá pero alguien sigue vivo hay que matarlo ¿Qué ha sido eso? Nada. ¡Cállate! ¡No eres nada! Espero que haya resultado un lado. ¡No! ¿Por qué ya no hay nada? ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Ah, pues, felicidades. Otro doctor. ¿Y qué más? Oh. Ok. Hay tres cosas que odia el parásito. El libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres. ¿Es por ahí? Sí. Ah, un cadáver. Creo que... Ya, ahora sí se puede avanzar. ¿Eh? Me prometiste belleza. ¡Al Diamond! Me prometiste belleza. Y ahora mírame. ¡Mírame! No me la quiero encontrar. No es que no me dé pena, pero... Tomando en cuenta cómo están todos ahora. Son hermosos. Son hermosos. Eh... Servicio al cliente, por favor. Mucho ojo con esta imagen. Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre. Ay... Ay... Eh... Sobre todo... Donor Ram... No. No... No haga daño o algo así de ese. Ok. Dale. Eww. ¿Arrilla? ¿Arrilla? ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? Ok. Eww. Mmm... Uh. Mío. ¡Oh! Recuerda, todas esas máquinas se cortocimputarán por completo si las brilles con el electrorayo. ¡Ah! Ahora sí escuche. Sí. ¿Dónde está la maquinita? ¡Oh! ¿Puedo usarla? ¡Mírate! Ehh... Por... ¿Cuál es la...? No, no puedo. Eh... Espera, no puedo. Eso está ya. Ok. ¡Ajá! A ver. Esta la cambié por esta. Esta... A ver, por esta. Necesito una diagonal. No, no hay. No... ¿No? No hay. No, no. Necesitas una hacia abajo. Cámbiala hacia abajo. ¿Ahí? Si quieres. Así, no sé, no importa. Y luego, esta cámbiala para acá. Ahí. Ahí. Y necesitas una... Esa. ¡Ah! Eso es tan genial. Yo debería ser un fontanero. ¡Oh! ¡Oh! Es un pantalero, no... Pistolero. ¡Voy a tener que abrirte! ¿A mí? Creo que ya no votó. Bien. Gracias. Gracias. Ahí ya lo abría. Sí. En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis. Que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencio del pervertido. Que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión. Y así con palabras sabias de Andrew Ryan. Era Andrew Ryan, ¿cierto? Sí. Seguiremos esto en el siguiente episodio de... El... Robotito Hackeado. Sí, ¿no? Y del osito en silla de ruedas. ¡Pobre osito! Denle likes a este video para que este osito se recupere. Si sirvieras eso en un hotel respetable de Nueva York, se reirían y te echarían de la ciudad. ¿Usted qué sabe de mis platos? Adiós.